Hola, soy Gonzalo Bernal, este vídeo es para ti, estudiante de cuarto medio del Colegio del Liceo María Reina. Estamos en el tema de óxido reducción, nos lo dice la imagen que ustedes están observando, y la idea de este vídeo es apoyarlos en el desarrollo de la guía número 10, en lo que es el balanceo de reacciones Redox con el método del Ion Electron. Comencemos entonces. Como les decía, vamos a ver aquí, la idea es poder ayudarlos para poder hacer este balanceo de una ecuación por el método del Ion Electron en medio ácido. Lo primero que les pido siempre es que puedan colocar la ecuación molecular. Esta es la ecuación que ustedes tienen en su guía, una ecuación que puse yo de ejemplo, para que pudieran realizarla. Esto es la reacción, esta es la reacción del dicromato de potasio, con ácido yohídrico, en presencia de ácido sulfúrico, para poder convertirlo en sulfato de cromo, yodo, y tenemos aquí también sulfato de potasio en agua. Como les decía, la primera ecuación que yo coloqué fue una ecuación molecular. Pero recordemos que este es el método del Ion Electron, por lo tanto, lo primero que necesito hacer es que ustedes ionicen las sales y los ácidos presentes en la reacción molecular, para poder trabajar con las especies iónicas. Por lo tanto, esta que es una sal, que es el dicromato de potasio, sus iones son, su anión es el dicromato y su cation es el potasio. En el caso del ácido yohídrico, su cation es el protón, y su anión el yoduro. Y en el caso del ácido sulfúrico, el anión es el sulfato, y su cation es el protón. En cuanto a los productos, aquí tenemos el sulfato de cromo, aquí tenemos el sulfato, dos veces negativo, el cromo, cromo tres más, el yodo no se disocia, y el sulfato de potasio, aquí tenemos la sal de sulfato, y el catón potasio. El primer paso ya lo dimos, porque era el tema de escribir la ecuación iónica. Veamos ahora, hay que ver qué especies son las que se oxidan o se reducen, para poder determinar las semirreacciones de oxidación y reducción. Bueno, vamos viendo, por ejemplo, el potasio no cambia, el dicromato, dos menos cambia a cromo tres más, aquí ya tenemos una semirreacción por lo siguiente. Yo necesito conocerle esta oxidación inicial del cromo en el dicromato. Por lo tanto, voy a aplicar el método que les di en guías anteriores, para poder determinar esta oxidación del cromo en el dicromato. El oxígeno tiene esta oxidación menos dos, tenemos siete oxígenos, por lo tanto, menos dos por siete, son menos catorce. Como este anión es dos veces negativo, tengo que aportar doce cargas positivas, que dividido por dos, me da más seis. Es decir, el cromo en el dicromato tiene un estado de oxidación más seis, que cambia a cromo tres más. Por lo tanto, esta es una semirreacción de reducción, pues el cromo del estado más seis se reduce al estado más tres. Equilibremos entonces ahora esta semirreacción. Tenemos inicialmente dicromato, pasa a cromo tres más, y el cromo aquí está en estado más seis. Lo primero que vamos a hacer es balancear los átomos de cromo. En los reactantes tengo dos átomos de cromo, por lo tanto, debo tener dos átomos de cromo en los productos. Ahí está colocado el dos. Luego, nos toca equilibrar o balancear los átomos de oxígeno. Por lo tanto, se agregan tantas moléculas de agua como sean necesarias. Como en los reactantes hay siete átomos de oxígeno, se agregan en los productos siete moléculas de agua. Ahora, ha quedado desbalanceados los átomos de hidrógeno. Por lo tanto, tenemos dos por siete, catorce. Catorce átomos de hidrógeno. Agregamos entonces catorce protones en los reactantes. Y, por último, balanceamos las cargas, agregando electrones donde corresponda. Aquí tenemos dos menos, más catorce especies positivas. Por lo tanto, nos quedan un resultado de doce cargas positivas a este lado. Si aquí, en los productos, tenemos dos por tres son seis, tenemos seis cargas positivas, nos hacen falta seis cargas negativas en los reactantes para equilibrar las cargas. Vamos a la otra semireacción de esta oxidación reducción. Tenemos el yoduro que está con estado de oxidación menos uno y pasa a yodo molecular con estado de oxidación cero. Lo primero que hacemos entonces es equilibrar la cantidad de yodo. En los productos tenemos dos, por lo tanto, debo anteponer un dos aquí en los yoduros. En este caso, no existen moléculas de oxígeno, por lo tanto, tampoco se generan moléculas de hidrógeno. Pasamos inmediatamente a igualar las cargas. En los reactantes tengo dos cargas negativas, en los productos no tengo ninguna, por lo tanto, agrego en los productos dos electrones, que sabemos que son negativos. Como yo necesito que se cancene la cantidad de electrones, en la ecuación anterior, en la ecuación de reducción, teníamos seis electrones. Para poder igualarlas, multiplico esta ecuación por tres y me queda de la siguiente manera. Ahora, tres por dos, tres por dos me da seis, tres por una me da tres y tres por dos son seis, me dan seis electrones. Por lo tanto, si sumo la ecuación de reducción con la semirreacción de oxidación que es esta, me queda lo siguiente. Dicromato, más los seis yodos, más los catorce protones, más los seis electrones, eso me da un producto de dos cromos, tres más, los tres yodos, las siete moléculas de agua, y los seis electrones. Los seis electrones se cancelan inmediatamente. Quedando, por lo tanto, esta ecuación total, ¿cierto?, molecular, de equilibrio o balanceo de una ecuación redox en ambiente ácido. El ejemplo, o la ecuación que ustedes tienen que equilibrar, ¿cierto?, se refiere también al dicromato, ¿ya?, pero ahora en este caso con un átomo de cloro. ¿Ya?, pero en este caso tienen que seguir las mismas, tienen que seguir las mismas etapas para poder realizar la operación de balanceo. ¿Ya? Bien, muchachos, este ha sido el video de apoyo para la resolución de la guía número 10. Por favor, cualquier consulta, me la envían a apoyopedagógico.lmr.gmail.com Indicando su asignatura química, el nivel, cuarto medio, y el número de guía, la guía número 10. Que estés muy bien, espero haberte ayudado con este video.